¡Ah, sí! ¡No, que gana tiene esta gente! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ey! ¡Qué lindo, eh! ¡Dímelo! ¡Beguito, mi hermano! Pero, chicos, que tú haces vestido así. Dale, apúrate, que tengo el poche por acá abajo. Y el plan que tengo para esta noche es, mira, zambá, ¿eh? ¿Qué plan? A ver, dime. Mira, ok. Siéntate. Nos vamos para Wynwood. Restaurante de hamburguesas de primera calidad. Vacas criadas a la orilla del río, especial. Nos echamos unas buenas jamas ahí. Unas papas criollas así con quesito derretido, orgánico. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Después nos vamos un rato al barcito de ahí mismo. Nos echamos unos primeros whisky para ir calentando, tú sabes, para entrar en calor. Después nos vamos para South Beach. De verdad, una discotequita rica, rica. ¿Ah? ¿Ah? Llegamos. Unas nenas, qué sé yo. Buscamos un hotel por allá por Fort Laurel. ¿El dónde? Fort Laurel del... Vística frente al mar, muchachos. Y amanecemos así, ta, 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 ta. Con quien dice una, dice dos. Ja, ja, ja. Espérate un momentico ahí. Macuntivity. ¿Quién tú te ha creído que soy yo? Leonardo DiCaprio. Eh, no sé. ¿Qué te pasa, Pepito? Tu eres mi socio. No, pero no. Mi amigo Acer, eh. Era tu amigo. Yo era tu amigo Acer. Yo no puedo ser más amigo que yo de allá, Efraín. ¿Pero qué? ¿Tú estás diciendo Acer, por qué? Broel, tú eres un amigo caro. Yo no te puedo seguir de ritmo a ti. Yo estoy en la fuara a través de que te conocí. No, eh. Pero, pero si todos estos fines de semana, nosotros hemos salido, eh, hija. Me ha pasado riquísimo. Claro, 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 claro. Hemos salido, la pasamos salvaje. Pero después, mira. Arroz blanco el mes entero, papá. Esa gazuela, la tengo desde el lunes. Y me tiene que alcanzar hasta el viernes. Porque salí dos semanas contigo. Tú eres un botanato de dinero. Pero, serio, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí si yo te he enseñado a vivir a ti? No, no, no. Tú me has enseñado a comer arroz blanco. Eso es lo que tú me has enseñado a mí. Dos semanas, dos fines de semana saliendo contigo. Vacilamos. Me gasté todos los ahorros cuando llegué a este país. Niña, pero... ¿Entiendes? Qué embarcado tú estás, chico. Sí, a cero, sí. Yo soy hombre solo. Yo estoy embarcado. Eso es la vida rica. Es una vida rica. A mí me gustaría tenerla. Pero lo que me queda para la indigencia son 24 horas, brother. Si yo salgo contigo hoy y gasto la única tarjeta de crédito que a mí me queda. Voy a ser home-ly así mismo. Y tú no me vas a conocer ni aunque me pare en una esquina. ¿Entiendes? No. Qué feo todo esto que tú me estás diciendo ahora, chico. A serio, yo no soy mi horario, a serio. Por serio, la diversión contigo son 18 meses comiendo arroz blanco, brother. Así no puede ser. Tú eres un amigo caro, a serio. Tú eres un amigo caro. Y, por ende, tienes que buscar a tus amigos caros como tú. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Si nosotros salimos hoy y tú en vez de pagar... Mira, tú pagas nada más que el 20% y yo pago el 80%, ¿vale? ¿Para qué? Ya te puedo pagar ni el 5% de todo eso que tú dijiste. Tú estás loco, quemado. A ti te robaron ponchado. Restaurante en Weibo. Hamburguesas de no sé qué. Niki Beach. Hotel. Dos mujeres, tres. Bro, estamos en una crisis mundial. Tú tienes negocios. Tienes un tipo ámparo. Tu papá te dejó dinero. Yo no. Yo estoy quemado. No podemos ser amigos, brother. ¿Pero a ti qué coño te pasa, Pepito? ¿Eh? Yo necesitaba un socio. Un brother así como tú. Va a salir por ahí y pariciar. ¿Eh? Y te invité una pila de veces también, fíjate. Claro, claro. Tú me invitaste una pila de veces hasta que a mí me dio pena. ¿Y qué pasó? Llega un momento que yo también pagué. Y esto es arrancado, brother, desesperado. Yo soy pobre. ¿Qué parte tú no entiendes? ¡Pobre! Busca a tu amigo rico, Ceres. ¿Qué mierda tú hablas, Ceres? Ceres, hay inflación. El país está hecho viñedos. Esto está hecho... ¿Cómo yo voy a ir a Winbo a comer hamburguesa? Para yo ir a Winbo a comer hamburguesa tengo que vender un riñón a Ceres. Se acabó, Efraín, ya. Hasta aquí llegó la mitad. Tú solo vete, brother. Vete, sal de mi vida allá. No puedo más. Sal de mi vida. No, no. Que tú me has destruido. Déjame sentarme para coger fuerza. Esto a mí me duele hacer. Dame un chancecito para recobrarme. Yo lo siento, ¿verdad? Entiendo. Yo lo siento. Fíjate, que me ha entrado un hambre así de la ansiedad que tengo. Ah, pero... ¿Tú crees que va a coger un poquito de arroz ese? Sí, sí, habla, ¿eh? Sí, sí, habla. Vi un amigo hoy. Es la inflación, brother. Oye, ¿pero dónde estaba con esto, señor? Sí, sí, pero espera, 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 espera. ¿No te pongo a Raúl? ¿A Raúl? Ya, pero di el teléfono también. Yo tengo unos amigos nuevos ahí que los invité a comer arroz y nosotros los vas a comer todos, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Qué tú me estás diciendo a mí, Pepe? ¡Que tú tienes amigos nuevos! Eh, bueno, brother, amigos de bajo presupuesto igual que yo, ¿entiendes? ¡No me jodas, Pepe! ¡No me jodas! ¡Limpi... ¡Limpi... ¡No me jodas! ¡No me jodas! Son amigos nuevos. Son amigos de bajo presupuesto y yo con ellos estoy cómodo. Son felices. No están como tú con dinero real. Son pobres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tú tienes a tus nuevos amigos aquí en la casa? ¿Están? Sí, están viendo Netflix. Esperate un cuantito. ¡Oye! Dale, dale, dale al socio mío para que los conozcas. Mira, tú son los amigos míos nuevos. Gente pasmada igual que yo que estamos a dos huelas. ¿No tienen...? ¡Hola! Sí, bueno, nosotros estamos aquí medio pasmahotes. Igual que Pepito, tenemos poco income y eso. Claro. Así mismo, yo me compro la ropa con nervios y sin lío. Estoy pasmada. Mira, sin cirugía, pero humilde, pero luchando. Tienes el pelo este, vi. Niña, con el pelo no te metas. Eh, hola. Yo también estoy pasmajísimo igual. Pero tengo una canela aquí. No. Aquí y adeño. Para cualquier cosa se hace fuerte una fiestecita. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Sí. Ahora tú con tres amigos y yo sin ninguno. ¡Esto no es justo, Pepito! Pero los seres son... Esos amigos míos no están al nivel tuyo, ¿no? Son amigos para pasar la inflación, ¿entiendes? No sé por qué estar gastando tanto, ¿no? Nosotros tenemos alguna cosa en común. ¡Oye! Tenemos algo en común. El pasme. Ninguno de nosotros tenemos... No, está bien, está bien. Está bien, ¿ok? Esto no es contigo. Esto es con ellos. Los invito a una fiesta en Winwood. Y después a una discoteca en South Beach. Hasta las cuatro de la mañana. ¿Qué dicen? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Era hasta cuatro! Espérate, espérate. Pero vea, a Cadí, la verdad. ¿Cuánto nos va a costar eso? ¡Nada! ¿Eh? ¡Nada! Yo los invito a ustedes. ¡Ja, ja, ja! Porque necesito nuevos amigos. Díselo ahorita. Cuatro de la mañana, South Beach, la playa, todo pago. Me avisan. No los vas a convencer. La pobreza es mala compañía. Pero es la seguridad de una vida digna. Una vida sin valores inflados. Eh, eh... Sin amistades falsas. Sin, eh... Son amistades. La... ¿Qué vamos a hacer? La tentación es el carajo. ¡Eh! ¡Que volá con mi cazuela, Rob! ¡Eh, hombre!